Buenos días, mi nombre es Diana Anco y estoy en el colegio Fe y Alegría 26 y estoy en tercer grado de secundaria. El proyecto me ayudó mucho a mí, el proyecto de psicología me ayudó mucho a mí en la tema emocional, que yo pude tener más convivencia y me entendí mucho más con mi mamá y pudimos establecer una buena conexión entre las dos como madre e hija. El proyecto de las plantas, a mí me encanta porque yo sé que no estamos haciendo bien solo para nosotros, también para el planeta y me gusta regar y sembrar y el proyecto del comedor me ayudó mucho a mí en el tema de alimentación. A mí el proyecto que mucho más me gusta es el proyecto de las plantas porque a mí me encanta sembrar, regar y a veces como vamos todos con todos mis compañeros así, nos distraemos con la profesora que ella se encarga de eso, con la profesora Mechita y me encanta porque también en mi casa yo también tengo mis plantas y yo sé que, yo siento que con ellas yo tengo más paz y me distraigo mucho más. Y bueno, mi futuro, yo lo que quiero es terminar, o sea, me gusta mi carrera, administración de empresas, yo quiero tener mi propia empresa. Quiero que sacar de la pobreza a mi mamá porque sé que ha sufrido mucho y quiero yo también apoyarle y devolverle todo lo que ella ha hecho por mí. Y eso es lo que yo quiero hacer y más porque me gusta, yo veo como otras fundaciones le ayudan al Colegio Fue de Alegría. El Colegio Fue de Alegría ha ayudado mucho a mi familia y a mí me gustaría ayudar también yo cuando sea una gran empresaria.